bienvenidos hermanos hermanas en la fe todos los que tenemos una edad hemos vivido la transformación de alguien que hemos querido mucho muchísimo amado en alguien que se ha alejado en la tiniebla en alguien que se ha convertido en enemigo nuestro por muchos motivos por traición por todo tipo de pecados con los que satanás les ha tentado y se han sometido a la voluntad de satanás contigo el codo todo tipo de desprecios humillaciones con todo tipo de peldaños de pecado que han ido recorriendo estas personas alejándose de nosotros y bajando poco a poco por el camino tenebroso en baldosado con todo tipo de pecados y que lleva ese camino al reino de satanás todos hemos vivido esto de personas que nos rodean de personas queridas de hermanos de amigos y es durísimo durísimo cuando la mentira lo invade todo llamando a su padre satanás pero dios como nos enseña nuestro señor jesucristo hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos porque dios en su infinita misericordia en su infinito amor nos trata materialmente a todos igual todos respiramos el mismo aire bebemos el mismo agua tomamos el mismo sol tenemos el mismo cuerpo biológico tenemos las mismas necesidades fisiológicas seamos buenos o malos justos o injustos así que como reflexiona nuestro hermano en la fe después y como nos enseña nuestro señor jesucristo quienes somos nosotros para no tratar de tratar al menos igual a todos es por eso que en la coraza que nos envuelve de dolor cuando sufrimos esta situación de rechazo a esta persona que nos ha infrigido este dolor siempre hay una grieta que es la luz de la cruz de nuestro señor jesucristo que penetra por ella y nos ilumina rompiendo esta coraza de dolor para amar a esta persona que se convirtió en enemigo nuestro y amar y amar no significa convivir amar es querer que permanezca en el amor de cristo querer que cumpla los mandamientos de la ley de dios padre los mandamientos de nuestro señor jesucristo vamos a leer el evangelio de san maquio capítulo 5 versículos 44 45 solo ellosos y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano la fe y pedir a dios que rompa esa coraza de dolor que nos impide volver a amar a nuestros enemigos pero yo os digo y esto es palabra de nuestro señor jesucristo en mateo 5 44 45 pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos vamos a rezar porque rompa este dolor esta coraza de dolor que nos impide amar a tantas y tantas personas que nos han traicionado hecho daño mentido humillado robado calumniado injuriado y deseado todo tipo de mal vamos a abrir esa grieta en esa coraza de dolor y que la luz santa de la cruz de nuestros jesucristo penetre y rompa esa coraza para que amemos reflejando esa luz a estas personas que nos hicieron tanto mal y que se convirtieron al mal aunque sean nuestro hermano nuestro padre nuestra madre nuestro amigo nuestro vecino nuestro cliente pónganle cara y nombre ustedes a esa persona que les traicionó a esa persona que les hizo tanto daño y les causó tanto dolor en su corazón para que le vuelvan la vuelvan a amar con el amor de nuestro señor jesucristo para que se liberen de ese dolor y de esa coraza que les envuelve que les impide ver la luz de la cruz de nuestro señor jesucristo vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano la fe orate pro persecuentibus et calumniantibus vos orad por los que os persiguen y os calumnian porque tengo que rezar por mis enemigos y va a establecer nuestro hermano la fe un diálogo no sería mejor que Dios los destruyera dice uno y dice el otro Dios quiere que todos se salven y vengan en conocimiento de la verdad para que se salven te pide que rezas por ellos y dice el otro pero esas personas son malas y dice el otro tú siempre has sido bueno nunca has pecado Dios también te ha salvado a ti ahora lo sabes quizá hubo gente que rezó para que te convirtieras y te salvaras y dice el otro me gusta rezar por quienes me cuesta rezar por quienes me fastidian mi cuñada mi suegra ese tío del trabajo que me molesta y dice el otro otros rezaron por ti cuando estabas lejos de Cristo en el credo dices que crees en la comunión de los santos son los que con su oración te han ayudado a salvarte ayúdales ahora tú a ellos para que otros malos también se salven y dice el otro lo intentaré pero no es fácil y dice el otro pídele ayuda al Espíritu Santo amén vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo para que encuentre la grieta en nuestra coraza de dolor causado por estas personas que se convirtieron al mal y nos hicieron daño físico emocional y espiritual para que el Espíritu Santo traspase esa grieta y rompa en mil pedazos esa 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 coraza de dolor que nos envuelve y nos impide reflejar la luz de la cruz del Espíritu Santo de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo para que algún día quizá alguno de ellos le ocurra lo mismo con su coraza de maldad y pueda volver al camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo vamos a rezar por todos ellos que están perdidos en la escuridad hermanos hermanas padres amigos madres conocidos colegas por todos ellos y por todas las personas que sufren enfermedad y la tiniebla les envuelve amén que la cruz santa sea mi luz cruz santa si mi luz y que nunca Satanás sea mi guía nunca el dragón si mi luz amén